Música Bien estimados televidentes de la Mula TV, continuamos en Radicales Libres y ahora vamos a conversar sobre un tema que se ha considerado un tabú en nuestro país y no debe ser así, se trata de la normalización del consumo del cannabis, de la marihuana y para ello estamos con Diego Jordán y Luis Gavancho del colectivo Legaliza Perú Luis Diego, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias Cuéntenos un poco, ¿qué es Legaliza Perú? Bueno, Legaliza Perú es una organización que primero, antes que todo, promueve la información la conciencia, obviamente para cualquier movimiento social se requiere un público informado y en Perú, relacionado a la cannabis, a la marihuana, no hay un nivel de conciencia, de información requerido para un cambio, para un... ya que obviamente... Un cambio para... y ¿qué información es lo básico que debería saber la gente acerca de la marihuana? Bueno... Porque la idea que tiene la gente es una droga, igual, es prácticamente un delincuente Bueno, ese enfoque viene del enfoque prohibicionista, ya que la planta es ilegal, siempre se va a vincular con... Con lo malo, ¿no? Con lo criminal, lo ilícito, pero... pero esta planta tiene miles de años de uso, de... en diferentes aspectos, o sea, medicinal, para comida, cuando... cuando este... se necesitaba comida, que no había... Ya, que... o sea, que la gente comía... Se puede hacer desde... desde masas, desde harina, de cáñamo... Ya... Este... también incluso se puede hacer, este, un tipo de... de... Papel también, ¿no? Las semillas son altamente nutritivas... Ah, ¿sí? Sí, claro, las semillas son... ¿Cómo se podría utilizar las semillas en alimentación, por ejemplo? En la alimentación, bueno, hay... la harina, directamente, las semillas molida producen harina, y esto no tiene ningún contenido de THC, ¿no? Ah, ya, son... O sea, no es psicoactivo... Ya... Pero es un gran alimento, ¿no? Bueno, omega-3, omega-6... Ah, la... Omega-3... Sí, tiene un gran perfil de aminoácidos... Ya... Porque también, eh... Otra de las cosas que yo he informado un poco, es que... También produce fibra como para ropa, también los tallos de la marihuana, ¿no? Sí, eso se hizo antiguamente... Y se usa en China... En China, ¿eh? Hace... yo he visto... El año pasado... Sí, el carcito lo usé en China, también... Entonces, también hay un tema comercial, hay gente que no quieren perder, de repente, El monopolio del algodón, no lo sé, por la fibra de la cannabis En Europa, tengo entendido que nunca se dejó de producir caño para uso, este... Para el uso de sus fibras... Ya... Sin embargo, sí estuvo en los años 80, me parece que es históricamente donde menos estuvo... Este... Donde más estuvo reducido su uso... ¿No? Unas pocas decenas de miles de hectáreas, ¿no? Ya... Pero ahora, este... Hoy en día se está revalorando y retomando... Porque en la construcción, ¿no? Y también en los automóviles lo estamos usando mucho, ¿no? ¿Y qué lo usan en la construcción en los automóviles? En la construcción para hacer ladrillos, ¿no? ¿Qué cosas los...? ¿Qué? La... Bueno, para eso usan el... La biomasa, ¿no? La biomasa viene a ser lo que está dentro del tallo... Ya... O sea, el tallo es utilizar la fibra, que es un 30%, me parece, y la biomasa vendría a ser el 70% restante. ¿Qué viene a ser después de ser procesado...? Es el contenido que está dentro del tallo, que claro, después de que lo procesan y hacen las fibras, queda... O sea, la planta de la marihuana, aparte del uso distractivo, medicinal que puede tener su consumo si se fuma, tiene otra serie de posibilidades que nosotros no sabemos. Claro, en Uruguay ya hace un par de años se había implementado un objetivo piloto para el uso industrial de caña. Ya... Ahora que Uruguay ya está haciendo el avance a la legalización... ¿Lograron aprobar esto en Uruguay o está en debate? Esto está aprobado, ¿no? El presidente ha dicho que si una mayoría, este... Él va a... Lo va a... ¿Y qué significa lo de Uruguay? O sea, en Uruguay el gobierno está proponiendo regularizar el cannabis y el ser el suministrador. Pero hay varios proyectos... El asunto es que hay varios proyectos en el Congreso, me parece que son cuatro. Bien. Hemos tenido acceso... El más... El que está más, digamos, este... Alineado a lo que nosotros hacemos es el que habla de los clubes sociales y el autocultivo, ¿no? O sea, que el gobierno no sea el único suministrador de cannabis, sino... Los ciudadanos puedan asociarse libremente... Y hacer su cultivo. Prever su consumo y hacer su cultivo, sí. Porque ahorita, ¿cómo es en el Perú? Si yo tengo mi jardín en mi casa y planto ahí diez plantas, me cae la policía y voy a la cárcel. Claro. Definitivamente, este... Así tengo una maceta. El artículo 296 está ordenado, sí. Así tengas una maceta, entonces, este... Es el vacío de siempre, ¿no? Y la hipócrita de la ley, o lo torpe de la ley, si se quiere decir, ¿no? De que permite el uso, pero no permite el suministro. Ahora, porque... Ah, ya. El uso sí está permitido. O sea, ¿qué quiere decir eso, exactamente? Que está despenalizado, ¿no? Ocho gramos de cannabis puede tener uno consigo, para su consumo personal, y hasta dos... ¿Dónde dice ocho gramos? Eso dice en el artículo 299 del Código Penal. Es decir, si un policía encuentra en la calle a una persona con un gramo o dos gramos, no tendría por qué hacerle nada. Claro, no tendría por qué procesarlo penalmente, ¿no? Si alguien está fumando en la calle, obviamente le corresponde una sanción administrativa, como podría ser una multa, claro, una ordenanza municipal, claro. Ahora, este tema de las ordenanzas es otro problema, porque no están normal... O sea, no están homologadas las ordenanzas municipales, ¿no? Entonces, hay municipios donde puede ser uno IT, en otros puede ser menos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que al no estar homologadas... Por ejemplo, hace poco el alcalde de Magdalena dio una norma... ¿Alison? Sí. Claro. Que él ha sido, pues... Pucha, ha tenido... Es un tipo... Pero lo agarró borracho en el piso... Ha querido pegarle a la policía. Es un tipo que me parece que no tiene la... ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha puesto? ¿Pulto para...? Lo que pasa es que Alison dice que ahora, por el uso de drogas, es como cuatro mil soles... Tres mil soles en la calle, sí. Tres mil soles. Nosotros no estamos... O sea, no decimos que el consumo en la calle esté bien, eso está mal, ¿no? Claro. Es para un ámbito privado. Pero este tipo de medidas, lo que sirven son de apalancamiento para la extorsión de malos elementos policiales, ¿no? Claro. Exacto. Porque ya es como el policía viene y te dice, sabes que te van a meter tres mil quinientos soles. Claro. Ya dame cincuenta... Claro. O sea, se presta esto, ¿no? Entonces, este... Nosotros coordinamos con el Centro de Investigación de Drogas y Derechos Humanos un servicio que es la Línea Verde. Ah, ya. Es un servicio de... Este es el centro que trabaja Ricardo Soberón, ¿no? Sí, que estuvo dirigido a Ricardo Soberón, sí. Ahora, este... Trabajamos este servicio que es un servicio de emergencia, de consultoría jurídica para personas detenidas por posesión de cannabis. Ah, ya. Se lo pueden llamar. Que no estén dentro de los rangos permitidos, como decíamos. Claro. Porque... Esto tiene un componente educacional, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce, ni siquiera que está despenalizado ciertas... ciertas cantidades, entonces siempre ha sido como víctima de extorsión. Hay incluso policías que no conocen todavía la norma. La Línea Verde. ¿Y cuál es el número de la Línea Verde? Sí. Cuatro, 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 catorce, nueve, seis. Cuatro, 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 catorce, nueve, seis. Cuatro, 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 catorce, nueve, seis. Ya saben, la Línea Verde, si hay algún problema, algún abuso en relación al consumo de cannabis. ¿Y cómo está ahorita el debate legislativo o qué medidas en nuestro país? Porque yo creo que este tema está ahí, como que aparece de vez en cuando, ¿no? Y de ahí otra vez se olvida. Sí, acá en el país no hay grandes visos para eso, ¿no? Y menos ahora con el gobierno, este, que constantemente, o sea, el, 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 el aparato, este, eh, legislativo, ¿no? Ya, en el Congreso es una desgracia. Bueno, en el Congreso sí, pero este, el presidente en todo momento está, este, diciendo que no, como cerrando la posibilidad del debate, ¿no? En el Congreso es difícil que ese, que ese tema entre, ¿no? Nosotros, este... Bueno, lo que pasa es que se asocia equivocadamente marihuana con cocaína, ¿no es cierto? Y la cocaína es un problema completamente distinto porque la cocaína requiere un procesamiento, está llena de químicos, etc. Mientras que la marihuana es una planta, o sea, de la chacra a la olla, como dicen, ¿no? De la chacra al consumo. No, no es lo mismo, pero se asocia. Claro, la prohibición también, este, uno de los, de los lugares donde, donde produce daño la prohibición es en eso, ¿no? Que al haber un mercado negro no se sabe cómo ha sido cultivada esa cannabis y qué tratamientos ha recibido, ¿no? En cambio, si estuviera regulado, este, y la gente cultivaría por medio de clubes o, o haría lo que es el autocultivo, este, sería un cannabis de mucho mejor calidad y que llegue a ellos con cierta, cierta estándar de calidad y salubridad, ¿no? Y la gente se preguntará... La relación con la cocaína es si es de siempre, ¿no? Y es el típico argumento de la droga puente, ¿no? Claro. Si hay una droga puente es el cigarrillo o el alcohol. O sea, la riva, el alcohol, que sale en su policía. Ahora, que son realmente, o sea, intoxicidad, no hay independencia, son superiores, largamente, ¿no? Pero ese tema se viene a la mesa por el hecho que es ilegal, porque sigue siendo ilícito, es como cualquier cosa que se hace ilícito, automáticamente lo conviertes en algo clandestino, donde los usuarios que usan, o sea, la planta o el aborto, cualquier cosa, se ponen en peligro. Y sigue existiendo, lo peor es que va a seguir existiendo y... ...el gran poeta francés. La prostitución, el tema del aborto, como 300 mil abortos, etc. Y yo sí creo que la única manera de solucionar este asunto de la violencia en los delitos narcotráficos es legalizándolo, ¿no? Y cobrarles impuestos a los grandes narcotraficantes. Mira México, mira México, o sea, te matan al día, ¿qué? 100 personas al día mueren, ¿no? Por todo este combate azul. Ahora, la gente se preguntará, ¿y por qué la marihuana? ¿no es cierto? Ya, ok. En el alcohol la gente toma, sale, etc. ¿Y la marihuana qué? ¿Qué encanto puede tener una hierba? Bueno, la marihuana, a diferencia de otras drogas que puedan tener un uso recreativo, tiene un uso medicinal, además. Ya. Que es algo que no vas a encontrar en el alcohol. ¿A qué hace bien la marihuana? Se usa para infinidad de afecciones, ¿no? Desde la antigüedad, o sea, en la farmacopea china ya estaba, ¿no? Establecido hace 4.000 años. Ya. O sea, sirve... Puede ser desde un síndrome premenstrual hasta la esclerosis múltiple. Hace unos ratos estábamos con una amiga que tenía su prescripción desde California. Para migraña también. También se ha encontrado que ayuda a reducir las inflamaciones. Ya. Con la glaucoma... Hay estudios para inhibición y crecimiento de tumores. Hay un montón, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, claro. O sea, la cosa es... Los más conocidos que yo sé es para la inapetencia, las náuseas... Ah, inapetencia, de hecho. La quimioterapia y la esclerosis múltiple, ¿no? Que reduce un montón los espasmos. Claro, porque la marihuana da hambre, ¿no es cierto? Sí. Produce más apetito. Claro, pero eso también personas con sida también... La usan bastante, ¿no? Claro. O sea, encima tienen unas propiedades medicinales de una gama que no se conoce, ¿no? Seguramente, este, claro, la investigación se queda un poco estancada por los intereses, pues, ¿no? Claro. De hecho. En los intereses comerciales de los laboratorios. De los laboratorios, ¿no? De los laboratorios, ¿no? ¿Y cómo está acá su movimiento? ¿Cuánta gente pertenece? ¿Se reúnen? ¿Para los interesados? ¿Van? Nosotros ahora estamos lanzando una convocatoria para fines de este mes. Entonces, para, este, incorporar más gente en el movimiento, porque ahora estamos en una etapa un poco de expansión. Justo hemos ido este fin de semana a Turquillo y hemos tenido un taller con gente de él. Entonces, este, hemos hecho un poco, eh, lo que hemos hecho en este taller es, un poco, eh, capacitar a la gente para que utilicen un esquema de trabajo, parecido el que nosotros hacemos acá, y establezcan una agenda de aquí al Global Marihuana March, que es la primera... Todos los años hay una Marcha Mundial de Marihuana, ¿no? Sí, ajá. El primer sábado de mayo. El primer sábado de cada mayo. Y en Chile es enorme, ¿no? El primer sábado de mayo. Eso. ¿Acá cuánta gente va? ¿300? La última fueron alrededor de 500 personas. Acá en Lima. Sí. Y eso muestra la falta del nivel de información en el Perú, comparado a Uruguay. O Chile mismo, ¿no? Chile. Es un país con marchas gigantes que tenemos. Claro. De varias decenas de miles de personas. Y una cosa que me impresiona es que este vacío legal ha existido, no es algo nuevo, esta... ¿Esta marcha? No, este vacío legal existente. Ha existido... Ha existido... O sea, la primera... De lo que yo sé, la primera ordenanza... La primera... Este... Calificación de marihuana en el Código Penal fue en el 94. Cuando primero se pasó diciendo que el juez determinaba tu... Tu... Claro, la cantidad... En el 98 o 96... No recuerdo... Este... En el 98 el gobierno de Toledo, sí. Se pasó a 8 gramos. Ah, ya lo pasaron a 8 gramos. Bueno. Pero aquí el asunto es que este tema de la mala ley, o sea, es un tema que está... Del cual es víctima de varios países latinoamericanos. Víctima, entre comillas, ¿no? O sea, del cual acatan mal... Hacen mal acatando varios países latinoamericanos, ¿no? O sea, igual en Uruguay, igual en Argentina, igual en Chile. Se puede... Se puede poseer, pero no se puede, este... Comprar, no está normalizado. Entonces, todos nosotros avalecemos de lo mismo. Es por eso que muchos países latinoamericanos pertenecemos a la coalición latinoamericana de activistas canábicos, ¿no? Estamos en constante comunicación todo el tiempo para poder... Para avanzar en eso. Sí, para avanzar en eso. Entonces... ¿Y quién los apoya? ¿Alguien los financia? ¿Alguna ONG? ¿Algo por el estilo? ¿O es más voluntario? A veces, este... Básicamente nuestro trabajo es voluntario. Nosotros, este... Sí recibimos, este... Algún tipo de aporte de algunas instituciones. Como pueden ser ONG, ¿no? Ya, claro. Y, este... Y claro, nosotros... A todos los activistas latinoamericanos nos invitó, este... Open Society, ¿no? Ah, el Open Society. Sí, nos invitó a esta, este... Reunión de activistas que fue en... ¿Cuándo fue? En México. Justo hace un año. Hace un año. Sí. Ahí ya establecimos bien lo de la CLAC y desde ahí venimos trabajando con ellos. Entonces, queremos traerles proyectos un poco acá. Claro. Que se adapten un poco a la situación de acá y empezar a buscar un lugar en el Congreso. Bueno, avísennos para esta convocatoria de ediciones porque, por lo menos, desde este programa de Radicales Libres, yo, particularmente, creo que la marihuana tiene que ser... El consumo tiene que ser despenalizado en todas sus formas, el cultivo, etc. La marihuana no es un monstruo, ni mucho menos. Es parte de toda una cultura milenaria y no es... Es mucho menos dañina que las cosas esas que andan por ahí circulando, como el tabaco, etc. Es un debate falso de la marihuana. Y lo felicito porque hay que ser bien valiente para dar la cara en este tema, acá en nuestro país, sobre todo. Muchas gracias. ¿Qué es a fin de mes, exactamente? Habíamos planeado el 27 pero parece que la vamos a correr una semana. Es una convocatoria abierta, ¿no? Tenemos ciertos cupos que necesitamos cubrir y hay más gente que quiera unirse, ¿no? Para cuando hagamos las campañas poder hacer activismo, ¿no? Pásen la voz, por favor. LegalizaPerú, en el Facebook está así, ¿no? LegalizaPerú. Sí, ahí vamos a estar dando información sobre la marihuana. Bueno, amigos, entonces hay que hablar sobre este tema, sobre la marihuana, porque no es ningún monstruo. ¿Es una plantita? ¿Hay una foto de marihuana? Por favor, antes de irnos. Ahí está. Ah, que es una plantita hermosa. Miren, ¿qué le ha hecho esa planta a alguien, por Dios? ¿Qué le puede hacer eso a alguien? ¿Ah? Quitemos la foto. ¿Ya han visto ustedes? Eso es el monstruo que han creado unos ineptos políticos en toda Latinoamérica y en el mundo. Volvemos con el último bloque. Chao.